El primer escuadrón sentenciado. Los Dinamitas. Segundo escuadrón sentenciado. Los Pequestrellas. Un paso adelante también, por favor. El micrófono. Yo sé que quieres. Aquí para arriba. Mira para que me escuches. Mi teléfono, mi teléfono. ¿Platicas conmigo tantito? Tantito, mi amor. Tantito. Tantito, mi amor. Diles. Ya que pase. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias!